Vamos a seguir ahora con, para seguir con este tema que es el tema de los mapuches en el sur, que acá en la ciudad de Buenos Aires me parece que se lo toma un poco como si no fuera verdad. Probablemente no lo sea el reclamo, no sea muy legítimo, pero los compatriotas que están en el sur lo sufren, lo sufren a diario también las empresas. Estamos en comunicación con el diputado nacional Francisco Sánchez, que vive en Neuquén, es de Neuquén, es del PRO, es liberal creo. ¿Cómo le va Sánchez? ¿Cómo está usted? Hola Seferino, buen día, ¿cómo anda? Bien, bien. Diputado, usted es liberal, libertario, del PRO. Le diría, si tuviera que definirme, le diría más un tradicionalista conservador, liberal, libertario. Pero bueno, puede ser muchas ideas liberales. Pero me dijeron que también puede ser candidato hasta de Milley como gobernador de Neuquén. Yo quiero ser gobernador de Neuquén y por supuesto todas las adiciones que uno pueda sumar, bienvenidas. Ahora, en Neuquén es fuerte una familia, ¿no? Y no es la Kirchner. Bueno, en Neuquén tenemos una familia que siente la posesión de la provincia parecida como un sultán siente la posesión de su sultanato. Y es la familia Zapaga. Llevan gobernando 62 años la provincia de Neuquén y son dueños absolutos del poder político y diría de otros poderes también porque se han hecho de la economía de la provincia. Y obviamente con Vaca Muerta en pleno desarrollo y con los recursos enormes que deja para la provincia de Neuquén eso se acrecienta. Y la verdad que si le conviviera a los nauquinos y los nauquinos estuviéramos todos satisfechos con eso qué sé yo, la gente elige lo que prefiere. La verdad que no está bien la provincia de Neuquén. Uno recorre otras provincias que tienen mucho menos ingresos por habitantes que la que tiene Neuquén y uno ve que están mucho mejor. Es decir, toda esa riqueza que está viniendo a Neuquén no se ve reflejada en una mejora en la calidad de vida en la infraestructura, en la calidad de los servicios. Con lo cual, bueno, nuestra búsqueda es reemplazar esto después de tantos años que se va gobernando. Ahora, estamos hablando con el diputado Francisco Sánchez de Neuquén. Son las 10 y 35, 23, 2 la temperatura está subiendo. Y a esta hora le preguntamos lo siguiente. ¿Cuán serio es el reclamo de los mapuches en Neuquén y las zonas vecinas? Bueno, yo diría que nos tiene que preocupar mucho, no por los mapuches o los descendientes de mapuche que puede haber en nuestra región, sino porque los grupos con los que están emparentados, sobre todo del lado chileno, aquí hay una zona de frontera que es extensa, se extiende a casi toda la provincia de Neuquén y a casi toda la provincia de Río Negro y una buena parte de la provincia de Chubut. Y esta zona de frontera con el lado chileno es una zona de conflicto permanente por el lado chileno. El lado chileno operan grupos terroristas muy bien organizados, financiados y entrenados, inclusive por la FARC, financiados por la FARC, por el narcotráfico de la FARC, y entrenados y armados también por esos grupos, pero también por otros grupos internacionales. Tienen lazos con grupos secesionistas también del País Vasco, tienen contactos con grupos extremistas como grupos kurdos que tienen presencia y visita permanente en esta región y tienen también el apoyo, el sustento de extrema izquierda europea y extrema izquierda latinoamericana. Eso en Chile. Eso del lado chileno, lo menciono porque hay un lazo directo, pero además hay una especie de jefatura de parte de la CAM, que es la coordinadora Arauco Mayeco. Chilenos. Sí, de ese lado chileno, con la RAM, que es la que opera en este lado de la cordillera. La RAM tiene como líder a Jones Walla, que se fugó de Chile y seguramente está aquí en Argentina, profugado de la justicia allí, y bueno, Jones Walla responde a la CAM. ¿Cuál es el peligro? Ellos pretenden imponer en esta región lo que es una entelequia, ellos llaman el Huel Mapu, una tierra que dicen que les pertenece del lado chileno y del lado argentino. Y como en sus tradiciones supuestamente no definen la territorialidad como la definimos nosotros, pueden extender sus límites o sus pretensiones de límites hasta la veía de San Borumbón, en la provincia de Buenos Aires, pero también una buena parte de la provincia de Córdoba, de Santa Fe, de San Luis, Mendoza, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut. Es decir, sus pretensiones territoriales son inabarcables. Ahora, claro, pero qué sé yo, suena como disparatado para los ojos acá. ¿Y es tan así? Bueno, es así de disparatada la pretensión. Bueno, ellos pretenden abarcar un territorio que en principio delimitan de esa manera, pero están peleando muy fuertemente en Chile, de manera muy agresiva, produciendo todos los días algún ataque a la comunidad, sobre todo en la región de la Araucanía, que es la que está contigo aquí a la provincia de Neuquén, y ahí atacan a personas que son poseedores de sus tierras, de sus propiedades. Ahora, diputado, ¿cuál es la relación con el gobierno de Gabriel Boric? Porque acá Boric, en la entrevista de Clarín del domingo, él dice, vamos a dialogar, les da legitimidad, pero no compartimos sus pretensiones territoriales. Pero, viéndolo desde Neuquén, usted que está ahí, que conoce la situación, ¿cómo lo ven? ¿Próximo? ¿No próximo? ¿Dialoguista solo? Hay una corriente que es la corriente filomarcista, que desde hace muchos años, desde el discurso, se han acercado a estos movimientos pseudoindigenistas, y les ha dado legitimidad, y les ha dado sostén ideológico y discursivo. Eso representa Boric hoy en Chile. Los grupos que generaron la situación anárquica en Chile durante las manifestaciones del 2020, son grupos que han seguido operando, coordinados con la izquierda. No es que han estado sueltos, han estado absolutamente coordinados. Ahí han estado entremezclados también estos grupos pseudo-mapuche, y el vínculo es estrechísimo. Claro, hay grupos hiper-extremistas, que son estos que yo mencionaba recién, como los de la CAM, que desconocen la injerencia, la pertenencia al Estado chileno, y desconocen también al gobierno de Boric. Eso desde el discurso. El tema es que Boric, con su discurso también, y su gobierno, lo que hacen es ir cediendo ante extremistas, ante los cuales lo único que hay que hacer es aplicar la fuerza. Y reitero, de un lado y del otro de la cordillera. Ahora estamos hablando con el diputado Neuquén, Francisco Sánchez. Ahora, ¿cómo hacen, porque ahí están las montañas, ¿es tan fuerte, tan fluida la relación entre los mapuches del lado chilenos y los que se dicen mapuches del lado argentino? ¿Tan fluida es? Sí, sí, es absolutamente fluida. Y nosotros tenemos, más allá de los cuatro pasos fronterizos internacionales habilitados, tenemos cerca de 16 pasos que, por ser una cordillera baja, son muy fluidos. Y son utilizados frecuentemente. Y la verdad que, más allá de la oficialidad, esa extraoficialidad es habitual. ¿Y por ahí qué pasa? Porque algunos dicen pasa de todo. Ha pasado de todo. Ha pasado de todo. Por lo tanto, ha pasado que, en el año 2011, dos anarquistas chilenos, acompañados por el hijo del entonces intendente de la localidad de San Martín de los Andes y de un dirigente quinerista importante, atacaron a un policía en esa zona, en la zona de Junín de los Andes. Lo mataron, un policía Aigo, justamente de origen mapuche, y se escaparon con absoluta facilidad, porque es muy fácil, muy fácil ir y venir de un lado al otro. No hubo forma de encontrarlos, ya digo, por la cantidad de pasos que tenemos. O sea que ahí puede pasar droga, pasar de todo, puede pasar. Bueno, buena parte de las drogas que se consumen en Neuquén. Neuquén es la principal consumidora de cocaína por habitante del país, lamentablemente. Y buena parte de la droga que se consume aquí viene de Chile. Y se produce en esa zona. Ah, porque también producen drogas. Ajá. Esos son los informes que nos ha dado el gobierno chileno. Ahora, ¿y cómo ve usted la tarea, que es bastante cuestionada, pero quería ver la opinión de usted, de Neuquén, aunque es diputado nacional, pero es neuquino, de nuestro representante diplomático, Rafael Bielsa, en Santiago de Chile? ¿Están contentos, conformes? Bueno, creo que su actuación, al menos la que hemos podido ver respecto de estos temas, ha dejado mucho que desear, toda vez que ha defendido abiertamente a Jones Walla, un delincuente encontrado culpable por la justicia chilena, de atacar a chilenos inocentes de ese lado de la cordillera. Aquí la justicia, la verdad que no ha podido comprobarle la misma calidad de delitos, pero todos sabemos que él opera con absoluta impunidad en esta región, y que los ataques que han sufrido vecinos en la zona del lado de Mascardi, en Bolsón, cercana a todas, cercana a Sabriloche, han sido producto de la coordinación que él ha llevado adelante. Con lo cual, defender a un delincuente, defender a una persona, no solamente sospechada de delitos, sino a la que se le han comprobado y se les ha sentenciado por esos delitos en Chile, por más de que sea ciudadano argentino, es, por supuesto, una mancha negra oscurísima del diplomático. Ahora, diputado Sánchez, ahí lo que se ve de acá es que los grupos mapuches, o que se pretenden ser mapuches, tienen mucha fuerza y de alguna manera hasta una impunidad. atacan, bloquean caminos, cobran peajes, ocupan tierra. ¿Cómo es posible eso? ¿Quién es el responsable? ¿El gobierno de Neuquén? ¿El gobierno nacional? Bueno, acá hay una conjunción de responsabilidades. Por supuesto, yo mencionaba recién el avance del discurso indigenista. Sobre todo, diría, y esto son los oídos de la vista de la historia, pero sí diría que tiene mucho que ver con la leyenda negra de los 500 años del descubrimiento de América, ahí empezó a nacer una corriente pro-indigenismo y de supuesta culpa de quienes tenemos origen predominantemente europeo. Como que todos somos culpables de unas atrocidades que ocurrieron hace 500 años y que se dieron a la erva de nuestra historia. Y esa corriente indigenista ha dado lugar a una serie de reclamos, pero que tienen sobre todo sustento en la Constitución del 94, donde se le otorgan, de manera increíble, determinados derechos a lo que se denomina pueblos originarios. Es muy difícil definir pueblo originario, sobre todo sobre esta cuestión que, yo diría, tiene corte absolutamente racista. Cuando una persona se autodefine como mapuche y que tiene apellido de origen español, como ocurre en casi todos los casos, y en algunos casos de otros orígenes europeos, pero que en definitiva son personas que, por ejemplo, le diría, gran parte de mis compañeros del primario y secundario eran personas que tenían parte de su sangre, de sus orígenes, mapuche, tehuelche, u otras etnias de esta región, pero que también tenían y tienen sangre española, italiana o de cualquier otro tipo. De hecho, el presidente de mi partido, aquí en la provincia de Nauquén, es nieto de una mapuche. Ahora, nunca fue un problema eso. Siempre vivimos integrados, siempre vivimos en comunidad como corresponde en cualquier país joven que se conforma con la integración de personas de distintos orígenes. Ahora, empezó a ser un problema a partir de, diría, estas corrientes que pretenden divisiones, pretenden generar odio y divisiones entre los argentinos. Y esto ha avanzado lamentablemente mucho y entonces aparecen estos grupos que dicen reivindicar esos derechos, pero en realidad lo que pretenden es sobre todo hacerse, en algunos casos, de ganancias, sobre todo los que están operando en la zona de Vaca Muerta ahora. Nunca hubo un reclamo en la zona de Vaca Muerta hasta que apareció la posibilidad de extraer petróleo y gas ahí. Pero ¿y ahí qué quieren tener? ¿Extraer petróleo o gas o cobran alguna cosita para dejar a las empresas que trabajen? ¿Qué hacen? Es exactamente lo último que usted dijo. Al norte del río Leuquén nunca hubo ninguna pretensión territorial, ningún reclamo de ningún tipo, salvo a partir del descubrimiento en Perlian, en Texas, de una tecnología para extraer petróleo y gas de superficies como las que tiene Vaca Muerta. Y cuando se descubrió eso, aquí empezó a extraerse petróleo y gas de Vaca Muerta y ahí empezaron estas reivindicaciones. Y entonces estos grupos, que son paisanos de la zona, no son personas que jamás se hayan identificado con un origen mapuche, que pueden tenerlo o no, pero esas personas empezaron a avanzar reclamando pertenencia a esas tierras. Y esos reclamos ante gobiernos que arrugan, son cobardes ante el avance de estos discursos, ante la preparación de estos discursos, más medios de comunicación que también acompañan y que ponen en lugar de víctimas a quienes reclaman. Pero, ¿y está comprobado que le piden coimas a las empresas? No, es que no son coimas, están institucionalizados. ¿Institucionalizados de qué modo? Hacen acuerdos judiciales. Sí, sí, hacen acuerdos judiciales, hacen acuerdos comerciales y las empresas están obligadas a... ¿A pagarles? Sí, sí, sí. A dejarles cifras muy importantes. De hecho, ayer me comuniqué con una propietaria de una tierra, propietaria desde hace muchos años son propietarios de esa tierra, en una zona que se llama Tratayén, cerca de Anielo, y su tierra fue tomada por un grupo que dice ser de origen mapuche. Son de apellido Castro, no son de un apellido típico mapuche. Así es todo, reivindican sus orígenes mapuche y le toman la tierra para pedirle plata a las empresas que operan en esa zona. Bueno, la justicia lejos de actuar y la policía lejos de actuar generan marcos de mediación, como si la policía estuviera para mediar y la fiscalía, en lugar de actuar, estuviera para mediar en cada uno de estas... Pero todo justicia y policía provincial. Sí, en estos casos son justicia y policía provincial. Usted decía donde los APAC tienen mucha influencia. Donde los APAC tienen influencia y donde el gobernador, ex gobernador, Jorge Zapag, ha decidido aplicar lo que él llama la paz social. La política de la paz social. Es decir, el Estado desaparezca y que se arreglen los privados como puedan. Y con eso, claro, con eso viven, viven bien y eso retroalimenta también la logística para nuevas ocupaciones. Bueno, eso ha dado lugar al avance sobre las tierras de particulares que ha sido absolutamente descontrolada y que hoy uno tiene la posibilidad de ir a ver a la comunidad productiva de siempre en esa zona de la provincia, Daniel Ostratayén. y todos los integrantes de la cámara productiva de esa zona tienen algún tipo de ocupación sobre sus tierras. Todo un grupo de forajidos que se hacen llamar mapuches. Ah, son muchos igual, ¿o no? Sí, van a ir multiplicándose. Imagínense que el sistema de... Van encontrando congéneres mapuches por todos lados, ¿no? Pero, Seferino, si usted mañana viene aquí, y dice... Yo tengo sangre mapuche. ¿Mapuche? Tranquilamente... Tengo sangre mapuche. Bueno, ahí tiene. Entonces usted tranquilamente puede reclamar... Podría ir a algún diario o algún canal. ¿Quién se animaría a decir que no? ¿Quién sería el racista que le dijera que no? Bueno, diputado Sánchez, Francisco Sánchez de Neuquén, muchas gracias por la comunicación, suerte en la carrera por la gobernación. Yo creo que la tiene muy difícil, probablemente pierda, pero bueno, vio como decía Borges, un caballero solo persigue causas perdidas, ¿no? Buena frase. Yo no, nunca voy a perder, siempre lo voy a ganar, si a mi país le veo bien. Muy bien, diputado, muchas gracias. Un abrazo. Abrazo. Adiós. Bien, hablamos con el diputado Sánchez, que está en Neuquén, la tierra de los APAC, que acá nadie habla, pero son como los Kirchner, pero mucho más inteligentes, más modernos, y ellos juegan a la política, tienen mucha influencia en la justicia, y hasta ahí me quedo, porque no se sabe por dónde tienen más influencia. No, desprez. A la gente